A un día de terminar el año, un hombre fue víctima de un intento de ejecución al interior de su propia casa en la colonia Villaseca, al sur de la capital del estado. Fue durante la tarde de este miércoles cuando unos sujetos armados arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Cañada del Toro, quienes luego de tocar a la puerta ingresaron a la fuerza y sorprendieron a la víctima al interior de su propia casa y accionaron sus armas en su contra, atinándole uno de los balazos en la cabeza. Testigos y familiares pidieron el apoyo de los cuerpos de seguridad de emergencia al 911, por lo que minutos después de que arribaron fue atendido por paramédicos, quienes aún lo encontraron con vida al llegar al lugar de los hechos. El hombre fue trasladado de emergencia al hospital para recibir la atención médica correspondiente, ya que hasta este momento se debate entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas. La casa donde suscitaron los hechos violentos quedó a resguardo de los elementos de la policía municipal y ministerial, mientras peritos recababan las pruebas correspondientes.